Algo que me encanta del motociclismo es que lo puedes transmitir de generación en generación. En mi caso a mí me enseñó mi hermano, pero también he podido ver cómo él le enseña a mi sobrino su busbiker. Y agradezco que también me hace partícipe en forjar esa herencia. Y conmemorando hoy el Día del Padre, quisiera mostrarles pues obviamente cómo se forja esa pasión de mi hermano, cómo le pasa el conocimiento y la pasión del motociclismo a mi sobrino su busbiker, que creo que ya lo habrán visto en el canal anteriormente. Así que vamos a conocernos. Hola, soy Trascender Moto, soy papá de Subusbiker, Subusbiker, hermano de Andy Castillo. Tengo manejando moto prácticamente unos 15 años alrededor. Aprendí de mi papá, tenía una moto 250 y pues bueno, fue donde empecé con esto de las motos. Hola amigos, yo soy Subusbiker y mi papá es Trascender Motos. La verdad, él me ha inculcado el gusto o el amor hacia las motos. He tenido muy buenos momentos con él. Así, la primera moto de mi papá fue una 150 estilo custom. No, no, no pude manejar esta moto, todavía yo era muy chiquito, pero tuve muy buenos recuerdos con ella. Mis ganas de andar en moto surgieron desde el momento que mi papá se agarraba el casco, se lo ponía y se iba. Me gustaba mucho la moto que tenía, entonces pues dije, ah, pues yo también quiero hacer eso. Lo que más me gusta de rodar con mi papá es que podemos compartir las experiencias. No sé si pasa algo chistoso, pues ya los dos podemos compartir nuestra versión y nos reímos. La verdad, a mí me gustaría mucho enseñarle a alguien desde cero así de, a ver, este, bien te vamos a probar, así se aprende la moto y todo esto. Sí me gustaría ser un padre biker. Gracias papá por heredarme esta pasión por el motociclismo. Me encanta mucho rodar, me fascinaría, yo creo que posteriormente, un Subusus Mini. Ir rodando también con nosotros, un Andy Castillo chiquito igual. Como familia, de hecho hemos compartido bastantes momentos gratos. Hemos ido a diferentes lados, a Querétaro, Toluca, o aquí cerca, en el Ajusco. Sean rodadas largas, sean rodadas cortas, lo importante es estar juntos. Y bueno amigos, pues ya nos agarró la lluvia y ya estamos aquí refugiados en nuestra casa. Para conmemorar este mes del padre, pues quise hacer un video colaborativo con ellos para demostrarles, ¿no? Cómo es el motociclismo en mi familia. Obviamente, pues él me enseñó a mí. Nosotros estamos heredando esa cultura, esa pasión por el motociclismo aquí al pequeño Subus. Y esperemos que en algún futuro, él se lo pueda heredar a un Mini Subus o a un pequeño Andy Castillo. Tal vez no lo sabemos, eso ya lo definirá el destino. Jair, tú, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué sientes al ver a tu pequeño ya manejando una motocicleta? Que en algún momento ya va a poder seguir rodando con nosotros, ¿no? Ya pasó de la etapa de copiloto a piloto. Pero tú, ¿cómo te sientes, no? Al verlo. Para mí es muy emocionante que esa tradición siga, digo, al final del día. Es una pasión que se va heredando, ¿no? Sobre todo es apasionante la parte de la seguridad que van manejando, la precaución que están tomando, más que nada, tanto en equipo, chamarras, cascos, los guantes. Y es, este, pues prácticamente toda esta parte me gusta porque no se salen como borda en tobogán, ¿no? O sea, se van preparados, aunque sea, a la esquina, digamos. Claro, o sea, siempre has intentado, bueno, no intentado porque lo has hecho bien, inculcar, ¿no? La cuestión de la seguridad, pues podemos aquí ver que Seus siempre anda con equipo. Y eso, eso es bastante bueno. ¿Te gustaría en algún futuro seguir rodando con Subus? Como lo habías mencionado anteriormente, con un Mini Subus, con un Mini Andy, tal vez no lo sabemos. ¿Te gustaría ver eso en algún futuro? Que él ya obviamente ya tenga su moto, con la tuya y así. Claro, claro, eso es, yo creo que es lo que estaría buscando en mi mente. Tengo, yo creo que es una imaginación súper volátil, en el cual sí, sí los veo no tan solo con Zeus, sino con contigo mismo también. O sea, yo creo que como familia, y por qué no decirlo, también tengo, no solamente a Zeus, tengo también a mi hija Luna. Entonces, también le gustan las motos, entonces, posteriormente, igual, ¿por qué no? Nosotros cuatro, ya como familia, y tomando en camino esta parte. Y bueno, Zeus, ¿tú qué puedes decirnos, no? Ya apenas estás iniciando en este mundo, es muy bonito. Pues ahí vamos encaminándote, ¿no? Tu papá y yo ya lo podrían haber visto. Pero tú, ¿qué sientes? ¿Qué te gustaría en un futuro manejar? En un futuro, pues, ¿qué te gustaría, no? ¿Seguir compartiendo estas vivencias? Oh, qué más, ¿no? Me gusta mucho salir a rodar, y más si se puede con ustedes. La verdad, muchas gracias por ayudarme y por meterme en este mundo de las motos. La verdad, se los agradezco mucho a los dos. Ha sido parte fundamental, tú, papá, tú también, Andy. Muchas gracias a los dos. Sí, me gustaría mucho seguir rodando juntos. Hacer más grande la familia, ¿por qué no? Ya hay un mini Subus o un mini Andy, pues, estaría genial. Pero, por el momento, estamos bien así. Muchos gracias por inculcarme en utilizar protecciones. Pues, no sabes en qué momento te puede pasar un accidente, ¿no? Ok. Y bueno, amigos, pues, creo que eso ha sido todo. Muy bonitas palabras de aquí, de estos dos muchachos que, ya saben, él es mi hermano. Que ya lo habían visto. Y él es Subus, que también lo ando correteando de aquí para acá. Pero, pues, muchas gracias por ver este video. Este video conmemorativo que estamos grabando el Día del Padre. Ya no lo terminamos de grabar ahí en CU porque nos cayó el agua. Pero, pues, ya estamos aquí. Muchas gracias por ver este video. Acá, pues, somos Team Bento, familia Bento. Él es un papá Bento. Y él es, pues, próximamente, esperemos en algún futuro sea un papá Bento. Muchas gracias por ver este video. Ya saben, suscríbanse. Píquenle a la campanita para que YouTube les notifique cuando yo suba nuevo video. Sigan las redes sociales de Bento aquí abajito. También sigan mis redes sociales. Se los voy a dejar en el comentario fijado. Sígueme en Instagram como Andes en el Castillo. En TikTok también como Andes en el Castillo. Y en la página de Facebook como Andes en el Castillo 7. Por mi parte y por la parte de Trascender Motos, mi hermano, y de Subus Biker, es todo. Nos despedimos. Yo soy Andes en el Castillo y nos vemos hasta el próximo video. Chao. 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 Chao.